Las solicitaciones a ambas son un símbolo de superación. Nunca dejen de aprender. Queridos graduandos, gracias por confiar en nosotros y dejarnos acompañarlos durante esta travesía. No permitan que nadie los limite. Siempre apuesten al poder que tienen. Recuerden que ustedes son líderes, agentes de cambio y tienen el cariño necesario para hacer la diferencia en nuestra sociedad y donde quieran que estén. Padres, cónyuges, amigos, familiares y profesores, gracias por su apoyo. Este logro también es de ustedes. Por último, quiero comentar que a diario escuchamos la frase brillada de que la juventud está perdida. Pero eso no es cierto. No lo está. Es que estaba aquí en nuestro nido, preparándose para servir al país y al mundo. Queridos estudiantes, enhorabuena. Muchas felicidades y recuerden que serán siempre juntos. Gracias.